Vender en el ciberespacio fue la salida que encontraron Luz María y su esposo cuando tuvieron que cerrar su tienda en la zona Pial de León debido a la pandemia de COVID-19 en marzo del 2020. Yo sentía que era cuestión de poco tiempo en el que finalmente perdíamos incluso el local que teníamos. Recuerdo que mi hija Zulema, ella me decía, mamá, es que tienes que cambiar el negocio a digital. Dijeron que nos íbamos a meter a ventas en Mercado Libre. Y esta fue una muy buena decisión. Tan solo en el primer semestre de este 2021, en México las compras a través de plataformas electrónicas crecieron 192%, es decir, casi se triplicaron, según reporta el portal entreprenum.com. En este escenario, la tienda familiar de Luz María tuvo claro hacia dónde tenía que emigrar. Estábamos con la esperanza de que funcionara, nuestros hijos nos decían, no se desanimen, esto es así, poco a poco vamos a ir subiendo. Pasó un pequeño tiempo, apenas llegó una venta, no, hacíamos casi fiesta, de verdad, no creabas que teníamos una venta al fin. Me parece que fue una bolsa, así sí fue una bolsa, lo primero que se vendió, me parece que fue a Puebla. Yo creo que en este año tenemos como unas 178 ventas, cuando antes era una bolsa y luego a lo mejor a la siguiente semana otro artículo y así, ¿no? Se sigue incrementando mucho. Pero no solo la tienda en línea de Luz María ha crecido, de acuerdo con la Asociación de Internet MX, el valor del mercado electrónico en México al primer semestre del 2021 creció 19% comparado con el mismo periodo del año pasado y alcanza los 19.5 millones de dólares. Asimismo, creció el número de internautas compradores del 31 al 40% entre 2020 y 2021, lo cual genera buena expectativa entre los vendedores online, como Luz María que además ve mejora en su tienda en físico, por lo que no descarta mantenerse en el modelo híbrido de negocio. Ha sido una gran oportunidad. Ahorita, afortunadamente, igual el negocio físico sí empezó a mejorar, pero adicionalmente se está incrementando cada vez más este negocio en línea. Nuestra intención es que continúe con el negocio físico mientras de que siga siendo rentable. No sabemos en qué momento podría dejar de serlo, pero sí, queremos crecer mucho en el negocio virtual. Y esta perspectiva tampoco es equivocada, ya que el estudio sobre los hábitos de usuarios de Internet en México 2021, que realiza la AIMX, encontró que el 34.1% de los usuarios de Internet prefieren ir a la tienda física a consumar su compra, lo cual se convierte en una ventaja competitiva para aquellos negocios que adoptan la forma híbrida de comercio. En el mismo sentido, el estudio de venta online 2021 encontró que el 87% de los usuarios de Internet prefieren investigar su compra en línea, sin embargo, realizarla en la tienda física. Sin mencionar que no solo los compradores tienen beneficios, también los vendedores gozan de las ventajas de tener una tienda en línea. Y es muy práctico porque no hay que estar convenciendo a nadie, los artículos, lo que tú subes por sí solo se vende, hay garantía para el comprador, a él le conviene porque a él le da incluso hasta facilidad de meses sin intereses, pago de meses sin intereses, después de dos días que el cliente ha recibido su artículo y que está conforme con su artículo que fue enviado, la plataforma inmediatamente nos puede depositar el dinero, entonces es bastante práctico. Vamos a empezar con todo este año, primeramente Dios. Ya tenemos muy claro para dónde queremos crecer, qué artículos hay que subir, hay que comprar, hay que meter más. Todo apunta a que el comercio electrónico no decaerá al terminar la pandemia por COVID-19, sino todo lo contrario, pues la tendencia de participación tanto de vendedores como de compradores se espera siga creciendo. Así lo deja ver el reporte de la industria del e-commerce en México 2019-2020 de la firma Blackship, que señala un incremento sostenido en el valor del e-commerce en México, que por ejemplo, de 2019 pasó de valer 1.777 millones de dólares en 2018 a 9.217 en 2019, además que prevé se alcance un valor de los 19.572 millones de dólares para el año 2023. A pesar de los buenos pronósticos, aún hay quienes no se deciden a migrar al comercio electrónico. Pues yo de los que conozco de cerca, nadie ha cambiado. Existe pues miedo, seguramente, que no saben o que estaban como yo, no, que no les falta asesoría. Quien los anime a iniciar este nuevo tipo de negocio. Yo los animo mucho a todos a que lo intenten. La verdad es que sí, es maravilloso pensar que algún día puedas tener un poco más de libertad, que puedes no depender de esas cosas físicas. Informo para Zona Franca, Luis Alberto Martín.